Aprovecha los últimos días del rebajón. ¿Quieres ponerte al día con tus impuestos y no tienes tiempo para acudir a una entidad bancaria o ir a la alcaldía? Envía un WhatsApp al 6156 1515 con tu número de placa, inmueble o actividad económica y solicita tu código QR con descuento incluido. Paga tus impuestos al instante, sin hacer filas ni moverte de tu casa. Es fácil y rápido. Solo tienes hasta el 5 de octubre para ponerte al día con tu alcaldía. Alcaldía de Cochabamba. Somos progreso.